El Comité Regional contra el Abuso Sexual Infantil, CRASI, que encabeza el Ceremi de Justicia Roberto Coloma del Valle, en alianza con la Ilustria Municipalidad de Curanilaue, realizaron el primer seminario denominado No al Abuso Sexual Infantil. La jornada se realizó en dependencia de la Casa Club de la Corporación Edilicia Local. A la jornada fueron invitados los docentes y profesionales del área psicosocial de los establecimientos educacionales de Curanilaue y los profesionales de los departamentos de Educación de los siete municipios de la provincia de Arauco. El seminario tiene como objetivo prevenir este tipo de delitos en niños y niñas y adolescentes, sobre todo en la provincia de Arauco, la cual, de acuerdo a las estadísticas del Servicio Médico Legal de la octava región, tiene los más altos porcentajes de la región del Bío Bío. Otro de los propósitos de la jornada es capacitar para detectar, contener y recurrir judicialmente cuando este tipo de ilícitos son cometidos en contra de los menores de edad. Importante seminario que está impartiendo el Ministerio de Justicia de Curanilaue a través de la Serenidad de Justicia de la región del Bío Bío y que se trata de algo, una materia muy delicada como lo es el abuso sexual infantil. Hoy en día se ha congregado en la Casa Club de Curanilaue una gran cantidad de personas y con muchos servicios dependientes del Ministerio de Justicia que nos están acompañando hoy en día y los cuales también van a ser partícipes en las charlas que se les va a dar a los diferentes integrantes que están hoy día participando de este seminario. Muy satisfechos como Ministerio de Justicia de estar en Curanilaue hoy día desarrollando este seminario para toda la provincia de Arauco, cumpliendo de paso con un compromiso que hemos asumido en el nivel regional de realizar una labor muy intensa de difusión y de información a la comunidad sobre esta temática del abuso sexual infantil y de los abusos y maltratos a menores en general. Hemos desarrollado, este es nuestro tercer seminario regional, hemos desarrollado un seminario en Concepción, otro en Chillán, ahora este en Curanilaue y vamos a terminar este ciclo en la provincia del Bío Bío, en Los Ángeles, en el próximo mes de julio o agosto con el último de estos cuatro seminarios. Una actividad muy importante este seminario para evitar el abuso sexual infantil, el cual sin duda como primer objetivo tiene el poner el tema en el tapete de la discusión pública, el despertar la inquietud, despertar la preocupación y hacer conciencia de la responsabilidad que cada uno de los actores de nuestra sociedad tiene en esta área tan importante para la protección de nuestros niños. También una forma de mostrar un trabajo coordinado, un trabajo en red, que creo que es la única forma en la cual vamos a lograr combatir este flagelo, una responsabilidad y un trabajo que debe hacerse, por un lado desde las policías, carabineros, investigaciones, desde el Ministerio de Justicia, desde la Defensoría, desde las Fiscalías, desde el Servicio Médico Legal, desde las Gendarmerías y desde cada uno de los actores, como digo, desde el punto de vista también social, comunitario, como son los funcionarios municipales que trabajan con esta área, nuestros profesores, directores de colegio, director provincial de educación, es decir, cada uno de nuestras personas que están en constante contacto con nuestros niños son muy importantes. El CRASI está efectivamente destinado a materializar todas las formas de prevención y difusión del problema del abuso y violación a menores de edad, pero también los organismos públicos que se encuentran detrás de la gestión del Comité Regional de Abuso Sexual Infantil están 100% coordinados para reaccionar inmediatamente en red y al unísono cuando se detecta un delito sexual en contra de nuestros niños. Los contenidos abordados en este seminario fueron marco jurídico legal de los delitos sexuales, el rol del Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos en materia de delitos sexuales, obligación de denuncia de los docentes, agresiones sexuales desde la perspectiva médico legal y finalmente registro de inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores. Esta provechosa actividad finalizó pasadas las 18 horas con la certificación de cada uno de los participantes.